TALER DE CORRECCIÓN Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Tenemos acá una novela impresionante de Mario Segarra. Enseguida arremeten los primeros versos de la canción. Bueno, no importa el contexto. Yo les quería mostrar una cosa, una curiosidad. Esta palabra, esta expresión en todo caso, se puede convertir en una sola palabra. Si nosotros buscamos acá, tenemos enseguida. Y está como palabra. También dice enseguida. Cuando el diccionario dice también, quiere decir que la academia prefiere enseguida. ¿Qué significa inmediatamente después en el tiempo o en el espacio? Entonces, ya que estamos, Mario, le hacemos esto. Porque esto va a ser mucho más inmediatamente la acción. Y un pequeño truco más para que sea absolutamente, inmediatamente, que es cepillarle la coma. Y entonces tenemos, enseguida arremeten los primeros versos. No es enseguida, arremeten los primeros versos. ¿Qué te parece? ¿Te gustó? ¿Por arriba para hacer mi marco? Me está haciendo así, Mario, no crean. Bueno, la hacemos con todos amigos. Recuerden eso. Otra palabra que va a todo junto puede ser entorno, por alrededor. Otra expresión es a sí mismo, todo junto. Así que enseguida lo mandamos todo junto. A sobre todo, no podemos mandarlo todo junto. Porque sobre todo es una prenda, una prenda masculina. Hasta pronto. Nos vemos con todo en esto que es Canal Taller de Corti y Corre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!